Hola a todos, no sé si está grabando. A ver, el momento que pongo la cámara es que, creo que no se me ve, estoy haciendo un vídeo, ya mi hermano me fastidió el vídeo, o sea. Hola a todos, venimos en mi canal, hoy me he instalado un nuevo juego, es Mobile Legends, que bueno, voy a probarlo. Siento si he estado dando a hacer introducciones, que no se visita grabando. Bueno, voy a probarlo. Si escuchas así el ruido de fondo, es mi hermano. No puedo ver con la cámara, voy a moverla un poco. ¿Qué nombre me pongo? Voy a poner aquí el nombre. No se quita esto. No se quita esto. No se quita esto. Ahí. Y bueno. Lo voy a... Si tiene el género favorito. No se como se escuchará. No se como se escuchará. Si, también. Voy a esperar, bueno voy a hacer un corte y cuando se ponga, ya se ha puesto, está dando bien, sí, bueno vamos a probar. voy a hacer un corte, bueno. ¿Ey? ¿Cierto? 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 ¿Para dónde se los cortes? ¡¿Cierto? ¿Cierto? ¡¿Cierto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡An enemy! ¡Don't be right! ¡A la ven a la gente! ¡Tengo que brillar! ¡Yo voy a effectively ir a la oscuridad! ¡A la ven a la gente! ¡A la ven a la ven a la gente! ¡A la ven a la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Obviamente la primera partida es la más fácil. Bueno, aquí en la primera partida no sé si voy a grabar mucho más porque después los vídeos me ocupan muchísimo espacio. ¡Vamos! 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 Bueno, si no va... Yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque no... ¿Por qué están hablando? ¡Chico! ¡Qué mierda! Mi hermano es tonto. Bueno, aquí vamos a dejar y podemos comentaros si queréis que siga subiendo vídeos. Adiós.